El 16 de enero de 1973, las Fuerzas Armadas concentraron en una cárcel de alta seguridad a las presas políticas que estaban dispersas en cuarteles militares. El traslado masivo recibió el nombre de Operativo Charrúa. Un abrazo que las abarque a todas. Con cariño, María Elena. ¡Hágalo pan! ¡Hágalo pan! ¡Hasta enterrarnos en el mar! ¡Hágalo pan! ¡Hágalo pan! ¡Hasta enterrarnos en el mar! La cárcel de Punta de Rieles funcionó durante 12 años y por ella pasaron más de 600 mujeres. Gracias. Antes de la cárcel, trabajaba en la guardería de los familiares de los presos políticos. Ahí estaba en la aduana, era un local que tenía, que ahí había guardería. Iban todos los hijos de los presos y aparte los chiquilines del barrio también. Yo fui religiosa domínica muchos años y en uno de los últimos años estuve viviendo en Santiago de Chile durante un año, una especie de año sabático, que estuve haciendo estudios socioeconómicos en un instituto latinoamericano. Antes, como no veía las causas, me desesperaba, pero al ver las causas ya vi más claro el camino y cuando volví de Santiago de Chile ya tenía un compromiso con el MLN. La situación que estábamos viviendo, que estaba viviendo el país, que estábamos viviendo nosotros, la miseria, la necesidad de hacer algo para cambiar las cosas. Esa fue la decisión para integrarme a un movimiento. La generación mía que se comprometió en una lucha política, nacimos como que salimos a la vida adulta militando. Porque yo pensaba que lo que yo pudiera hacer y el resultado de lo que pudiéramos hacer todos iba a ser en beneficio de mis hijos, del futuro de mis hijos. Y en el año 46 hubo una afiliación pública de intelectuales al Partido Comunista. A partir del 46 soy afiliada del Partido Comunista hasta el 92 en que me separé del partido. En el año 80, que fue el año que me detuvieron a mí, en el mes de mayo, fue un año que se caracterizó porque hubo cierta movida sindical a partir de un cambio de fecha del 1 de mayo del 80. Y bueno, en ese momento fue que arrasaron con algunas pequeñas cosas que había y bueno, ahí marché, marché yo. 175 mujeres inauguraron la jaula de oro, como gustaban llamar los militares al penal. Las recibieron dos oficiales, a quienes las presas recuerdan como hombres inmensos y con altas botas de caballería. Para mí fue en esa primera instancia como un alivio el llegar a ese lugar. Yo siempre digo, bueno, parece como una paradoja, pero era como tocar el cielo con las manos, ¿no? O sea, el hecho de salir del cuartel e ir a un lugar donde conocías tanta gente. Dentro de ese promedio de 24 años, la mayoría andábamos por los 20. 21, 19, entre 19 y 22, ahí andábamos la mayoría. Gente joven, por lo tanto, con mucha energía, con muchas ganas de hacer cosas, de construir a pesar de lo que habíamos pasado, de haber tenido la experiencia de la caída, de la tortura, que bueno, había sido, imaginate, bastante difícil, ¿no? Y los milicos estaban acostumbrados a manejarse entre hombres. Solo después crean un cuerpo especializado en hostigamiento, un cuerpo de mujeres que fueron las milicas, ¿no? Que nos atendían en punta de rieles. Sentirte como mucho más acompañada, sentirte, bueno, de que de alguna manera ya no estabas en el cuartel, que era el símbolo de la tortura, que era el símbolo de la inseguridad, de la incertidumbre. Preferían ponernos a todas juntas y no tenernos, por ahí, desparramadas, ¿no? Como que éramos más manejables en un solo lugar. El grupo humano, el grupo de gente, digo, como que daba más seguridad, ¿no? Y te sentías efectivamente incluso más sostenido, más contenido, ¿no? Y con mucha ilusión de que eso, bueno, las cosas iban a rodar bien y íbamos a salir dentro de no mucho. Esto también fue modificándose rápidamente, ¿no? En pocos meses, en ese momento ya que te estoy hablando, ya estábamos empezando a ver que probablemente no fuera a ser así, o que probablemente fuéramos a tener una larga cárcel. El penal de punta de rieles se instaló en un barrio alejado del centro de Montevideo, en el edificio donde antiguamente funcionaba un noviciado de la Compañía de Jesús. El edificio más importante del penal, lo que era el celdario, es un edificio de tres plantas, de muy buena calidad constructiva, tenía lo que seguramente habían sido aulas o dormitorios, y una capilla era de ladrillo visto, de muy buenos materiales, la capilla de piso de mármol blanco. Las celdas, que habían sido dormitorios o aulas, tenían piso de parqué, que estando nosotros allí teníamos que tenerlo perfectamente lustrado, brillante. Las barracas podían ser algo más parecido, una construcción más precaria, pero inclusive lo que se construyó un año después de estar yo allí, para calabozos de afuera, era como un chalé de balneario. Esa era Punta de Rieles, realmente. Campos florecidos, jardín, zoológico, huerta. Era toda una imagen muy risueña. Mirándolo así, nadie podía imaginarse que eso era una cárcel donde los militares cumplían muy fehacientemente su rol de destruir física y sobre todo psicológicamente a las personas que tenían allí presas. El golpe de estado abrió el gran y prolongado encierro para cientos de mujeres opositoras. A partir de ese momento, la cárcel creció y se transformó en sitio militarizado. El primer recuerdo fue la foto de los soldados muertos grandes que ellos tenían ahí. Es la imagen casi de entrada que tuve. Y me mandan a calabozo. De pronto, empiezo a oír voces de mujeres que cantaban la varsoviana. Y yo dije, estoy loca. Porque imagínate, después de casi un año de rodar por aquellas cosas horribles del cuartel de La Paloma y de todas las cosas, llegar al penal y que te canten la varsoviana. Sí, ese día estaban de mudanza. Estaban arreglando el sector donde nosotros íbamos a estar. Y nos trasladaron a las barracas. Fue espantoso, fue dantesco. Íbamos todas con los colchones, los bolsos, las milicas apurándonos, reboleando el palo, el tolete, el griterío. Era un infierno aquello. Esa fue la impresión del primer día. Porque además llegás, te tiran un uniforme, te dicen un número y ahí terminaste. Te convertís en un número. Si vos podés proyectarte y mirarlo desde arriba, pongamos desde fuera de vos, era un campo de concentración, donde todas estábamos vestidas de gris, donde trataban de quitarte la individualidad, donde trataban de que vos no fueras vos, que fueras un número, donde trataban de que te incomunicaras. No podías comunicarte con otro sector ni con otras compañeras, mismo entre nosotros, muchas veces nos sancionaban. Si vos lo ves así, era espantoso. No sé cómo podíamos vivirlo o cómo pudimos hacerlo. Después que te integrás, no sé, no te causa ninguna cosa. No te molesta el número. Ya como que lo asimilás rápido, por lo menos. A mí me pasó, yo me acostumbré prácticamente enseguida a eso. Creo que todas, cuando caíamos, lo más importante para nosotros era no ser destruida mentalmente, no ser destruida psicológicamente y no ser destruida, sobre todo, ideológicamente. Marrabino fue un comandante de terror, más de terror que otros. No sé si se creía un emperador o qué. Cuando aparecían los portones a varios kilómetros del edificio, todo el personal, y nosotros también con ellos, porque nos obligaban, había que ponerse firme e interrumpir todo lo que se estaba haciendo, dejar caer todo lo que se tenía en manos. Y muchas veces nosotras éramos sancionadas, pero las milicas también. Muchísimas veces eran sancionadas por no haberse puesto firmes como correspondía cuando llegaba el rey. Me acuerdo de él montado en su caballo. Creo que todas nos debemos de acordar de lo mismo, porque él vivía arriba del caballo. Con él, el caballo, la fusta y después un soldadito que iba corriendo atrás, siempre corriendo atrás de él. Eso me parece una imagen sacada de la época a la Edad Media. Pero el señor tenía esa mentalidad, ¿no? Él usó el penal como si fuera su propiedad privada. Iban los hijos, andaban a caballo, puso bichos, una especie de zoológico. Creo que hizo una piscina también. Era el dueño absoluto, ¿no? Y un hecho que muestra la locura total fue un domingo en que llegó un circo. Era, obviamente, gente de circo. Después supimos que había un circo brasilero en Montevideo. Y yo tengo clarísima la imagen desde el sector A, donde veía, paró un ómnibus, bajaba gente, una mujer rubia, esplendorosa, muy bien vestida, y un hombre rapado con una trenza, aquí atrás, desde el centro de la cabeza. Llevaban, con una cadena, no sé si era un puma, un jaguar, un animal salvaje. Era realmente delirante. Y nosotras allí, enjauladas, realmente podíamos ser el complemento de ese circo, ¿no? Cuando me llevan ahí a las oficinas, resulta que en las oficinas era como una suite del Victoria Plaza, que era lo mejor que había en ese entonces. Todo de terciopelo, bordó los muebles, las sillas, con cuadros, un lugar espacioso. Y ahí me llevan a mí y a otras dos compañeras que se iban en el mismo momento. Y bueno, la arenga de Eva Rabino final fue bastante contundente. Nos dijo que, bueno, que ahora nos dejaba ir en libertad, pero que la próxima iba a ser desde un avión sobre el río de la Plata. La tortura era una presencia, digamos, permanente. Creo que porque es muy difícil olvidarse de la tortura. Digo, es una experiencia muy marcante. Y en el S2, el jefe de reclusión era Jorge Silveira. Y me miró y me dijo, ¿cómo te va? Estás más repuesta ahora, ¿no? Vivíamos con la gente que nos había torturado. Hasta con las mismas personas. Los oficiales que estaban a cargo del penal eran oficiales que habían estado en las torturas de la mayoría de nosotras. Volví a ver a ese hombre que había interrogado y yo a ella, que además yo ya sabía que tenía varios años por delante. Y yo me acuerdo que dije, bueno, esto va a ser terrible, pensaba, ¿no? A mí más lo que me dolió es que una madre que cae con una hija sufre más por la hija que por uno. Es preferible haber caído sola y no con la hija. La arbitrariedad que había en el país, en la dictadura en general, en la cárcel, tiene como su máxima expresión, ¿no? Digo, ahí vos estás como a disposición. Y hay cosas en las que no podés hacer nada. O sea, si se decide que te van a sacar a interrogar, no hay nada que puedas hacer vos o que se pueda hacer afuera que pueda impedir eso, ¿no? El trabajo era un trabajo de represión. Y aunque la palabra trabajo forzados tiene una cosa fuerte porque uno la asocia con los trabajos forzados del nazismo, ¿no? Y era un trabajo forzado. Primero porque no eran voluntarios y segundo porque eran hechos en condiciones vejatorias. De repente nos mandaban a plantar repollo y después se lo daban a los chanchos cuando quedaba amarillo. Entonces no era una cosa de producir para comer, para nosotros, para la quinta. Eso era para desgastarte, para sacarte no sé cuántas horas, ya ni me acuerdo cuántas horas eran, de mañana y de tarde para gritarte y para enloquecerte. Al rayo del sol, a veces lloviendo. Ese era el sentido que tenía el trabajo. Te sacaban a pintar las piedras cuando llovía de blanco. Cuando había que hacer pozo, nos daban una pala posera que vos la tirás, se clava en la tierra. La gente que sabe trabajar con eso saca la pala con tierra. Nosotros no, nosotros tirábamos la pala esa, la tierra quedaba ahí y después nos hacían tirar panza abajo, después de llover generalmente, y te hacían sacar la tierra de ese pozo que vos ibas haciendo con un tarrito. Ese era el tipo de trabajo que nosotros hacíamos. Por instinto fuimos resistiendo, ¿no? Resistiendo a esas órdenes de rápido, rápido, haciendo las cosas lentamente, al trabajo forzado haciéndolo a desgano, lo que los ponía furibundos, ¿no? Y sobre todo creo que resistimos tejiendo ese entramado tan fuerte de nuestra amistad, de nuestro cariño, ¿no? Porque compartíamos todo, desde los paquetes, la ropa, las cartas y las visitas. Nunca ninguna había vivido tantas horas durante tanto tiempo con nadie, ¿no? Era una cárcel de presas políticas, lo que ya te habla de una mentalidad. O sea, había entre las que estábamos allí una cosa que nos unía indefectiblemente, que era, estábamos contra el régimen. Aunque dentro de nosotras había grupos de opinión diferente, había gente que pertenecía a partidos diferentes, pero todas teníamos una cosa común que era esa, y teníamos otra común que era haber sufrido las consecuencias de esa oposición. Entonces, eso fue una cosa que nos hermandó y nos siguen mandando. Porque es el día de hoy que entre las que estuvimos presas juntas hay algo que no se da con nadie más. Cuando ibas al calabozo tenías que llevar ropa, entonces había siempre una bolsa preparada para la que se iba al calabozo. Cuando le decían, fulana tal, que ya sabías que la llevaban al calabozo, tenías todo la… porque hacía muchísimo frío, entonces. Y todo el mundo daba la ropa que tenía más abrigada, la cosa mejor que tenía se ponía en la bolsa para la compañera que iba al calabozo, ¿no? A mí me tocó vivir varios calabozos estando detenida, de distinta duración. Pero recuerdo uno en especial que fue para mí muy largo porque entré en verano y salí en invierno, que fue de 120 días. Desde todos los sectores se organizaban y alguna hora del día, una hora unas, otra hora otros, nos cantaban. A mí era una cosa que yo esperaba, todo el tiempo esperaba eso, a esa hora del día, porque yo sabía que estaba como… Era como recibir una frazada cobijo de las compañeras. Para mí quizá es lo más duro, ver cómo determinadas personas estaban allí y vos no podías hacer nada por salvarlas. Porque poco a poco, quizá como mecanismo de resistencia, de respuesta, ¿no? Frente a la situación se iban aislando de la situación, se te iban yendo, empezaban a oír voces. Todo el ambiente generaba un complejo persecutorio bastante importante. Acordate que tenías ojos mirándote por todos lados. Hubo compañeras, sí, que enloquecieron. Recuerdo una compañera que me metieron en un calabozo, que fue peor todavía para ella y oíamos los gritos de noche. Y eso era terrible, ¿no? Yo lo percibo como una verdadera lucha en la cual nosotros tratábamos, de un lado, de tironearlas hacia nosotros, conteniéndolas, cuidándolas, hablándoles. Pero era imposible porque ellos manejaban los medicamentos, los traslados. Y ya en el penal, que de alguna manera nos habíamos acomodado como un lugar distinto, oír gritos porque una compañera se había enloquecido, fue muy duro. Pero también, este, cuando moría alguna compañera, por falta de atención, era muy duro. Yo tengo así clarita la primer visita, donde la vi, chiquita, tenía cuatro años, con los ojitos llenos de lágrimas. Bueno, como de emoción, así, con un tapadito negro. Y, bueno, la tengo como muy clarita, ¿viste? Hoy, a la distancia, me pregunto cómo teníamos esa capacidad de vivir ese tipo de cuestiones que realmente te impactan en ese plano de las emociones, quizá cada quince días o cada una vez por semana, con suerte, o cada quince días, a veces, después de tres meses, porque te calabociaron y no tenías visita, o te sancionaron con suspensión de visita, sabiendo que, de repente, los niños llegaban a la barrera y no los dejaban entrar. Ir a la visita, por ejemplo, de niños, donde se supone que las mamás iban a ver a sus hijos, y para llegar a sus hijos, primero tenían que pasar por el hecho de ser desnudadas, de hacerlas saltar para ver si no se te caía de la vagina algún papelito que le llevaras a un niño con algún mensaje subversivo, entre comillas. Ese era el precio para ir a ver a un hijo, o a un hermano menor, pasar por esa situación, pero no una vez, sino todas las veces, durante años. Nosotros sabíamos y teníamos en cuenta que ellos los revisaban antes de entrar a la visita de niños. Esa es una cuestión como muy violenta para los chiquilines. En general, todos los casos que conozco, los chiquilines los llamaban de mañana a las abuelas o quienes fueran y, ¡tac!, ya estaban parados, ¿no? Por más dormirones que fueran el resto de la semana, viste como que había, nos contaban eso los grandes y había como una cosa, una cuestión que era como esa carga positiva que te hacía realmente vivir con naturalidad y tratar de sacar cierto provecho. Yo creo que nosotros desarrollamos una defensa que fue como muy importante y que estaba como sostenida por el grupo, ¿no? Las mujeres estuvimos en grupo. Los sectores eran colectivos. Y eso fue una cosa muy importante porque, de alguna manera, nos facilitó la posibilidad de la contención. Increíblemente entró un libro, a pesar de esa censura implacable que hubo a partir del 74, un libro que los retrataba a ellos de manera tan ridícula y tan caricatura que crezca, que lo disfrutamos, Pantaleón y las visitadoras. Ese personaje de Pantaleón, leerlo, conocerlo y reírnos ahí estando en las manos de ellos, ¿no? Fue realmente algo que nos ayudó muchísimo reírnos, ¿no? La risa fue un elemento también de bajar las tensiones, de descarga. Una risa sanadora, ¿no? Se produjo música, se produjo teatro, se produjo un montón de cosas que tienen que ver con lo cultural. Este... Buscábamos formas de comunicación en las épocas más cerradas. Este... Cerradas me refiero a que no teníamos nada, no teníamos... Teníamos pocas visitas. Las visitas eran súper controladas. No había forma de que la visita te pudiera dar información de ningún tipo. Entonces fue la época de mayor aislamiento, ¿no? Donde realmente vos sentías que no tenías una endija para mirar para afuera. Por supuesto que siempre vas a encontrar la gente que es más histriónica, la gente que es más alegre, la más creativa, así como está la más depresiva, ¿viste? Toda esa historia... Todo el espectro está. Entonces, este... Yo qué sé. Hacíamos obras de teatro. Entonces, ponele que había quien las dirigía, entre comillas. Había quien las actuaba, también, entre comillas. Este... Bueno, y así hicimos, por ejemplo, el descubrimiento de América. Algo que era desopilante. Digo, desopilante para nosotros. O hacíamos unas especies de sketch, ¿viste? Donde aparecía como arquetipos, la mucama, la señora de la casa. Y siempre se preparaba algo para fin de año o para los cumpleaños de las compañeras, ¿no? También dependía de cómo era la que cumplía años. Si ameritaba que uno se arriesgara haciéndole algo o no. Este... Eso también. El tema de la risa, el tema del humor. Este... Yo creo que todas esas como que eran estrategias, ¿no? Un poco de... De resistencia y también de... De sobrevivir. En marzo de 1985, llegó la hora de la libertad de los presos políticos. Días antes, el Ministerio de Defensa trasladó a las detenidas a la Jefatura de Policía de Montevideo. Cuando se votó la ley de amnistía, este... Lo estábamos escuchando todo por la radio. Eh... Y... Pensábamos que nos íbamos a poner el lunes. Pero resulta que se adelantó todo y salíamos el domingo. Me acuerdo que era como una especie de fila de modelos. Porque, claro, tantos años, este... Usando uniforme, porque en el penal usábamos uniforme. Este... El hecho de tener, este... Un pantalón común de calle, un... O una pollera, o... Bueno, y me acuerdo que era una fila, una cola de mujeres para depilarse las piernas, así. O sea, viste, como que empezó a... Ya, digo, a estar la cabeza en el afuera, ¿no? Si bien habíamos sentido esa presencia a la llegada a Jefatura, y bueno, aparte nos contaban, veíamos a nuestros familiares y nos contaban que había gente afuera. No... No... Nunca... Yo, por lo menos, nunca me había imaginado aquella... Aquella... Aquella, este... Especie de tapiz de caras. Algunas conocidas y la mayoría no. Con niños en los hombros. Te estiraban las manos. La salida fue impresionante. Había un... Un mundo de gente en la calle. Fuimos saliendo de cinco o seis en las camionetas de la Jefatura. Este... Y no, no podíamos creerlo. Era una cosa... Yo todavía tengo como una visión... Como... Mezclada, porque... Son esas situaciones que... Hacen como que tu cuerpo, me parece, se vaya un poco de este mundo. Y empiece como a flotar por ahí, por la atmósfera, porque es algo tan... Tan especial, que vos como que no te sentís a vos misma. Eso es una cosa que levita, me parece. Una cosa medio alucinante. Para mí fue una cosa como inimaginable, ese momento. Fue un momento de esas, este... Alegrías interiores. Muy... Estaba vinculado a tu libertad, pero estaba vinculado a mucho más que eso. Algo como mucho más... Este... De muchos, ¿no? Era como un sentimiento de... 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 De que estabas compartiendo un momento como único, con un montón, montón, montón de gente que... Que... Que estaba... Te había estado... Estaba esperando ese momento, ¿no? ¡Liberar! 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 El 14 de marzo de 1985, fueron liberadas las últimas presas políticas. ¡Liberar! 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 Y el Poder Ejecutivo, destinó el edificio al Batallón Florida de Infantería número 1. Y después, a la Escuela de Operaciones de Paz del Ejército. ¡Liberar! 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 ¡Hazmí! ¡Liberar! Que debe desaparecer cada사 esta lugares que a través de la vida, Gracias por ver el video